Música Nos encontramos aquí en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 en la 34ª graduación de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Mi proyecto es trabajar, o sea, a corto plazo es trabajar para poder tener ingresos y un negocio propio. ¿Qué se siente tener mención honorífica en toda la generación? Ay, se siente padrísimo, es lo máximo, la verdad, estoy orgullosa de mí misma. Pues la verdad yo siento que valió la pena todo el desvelo, todo lo que, pues prácticamente el gasto económico y todo. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Dar proyectos nuevos y sobre todo optimizar nuevos recursos que es nuestra carrera. Saber y dar todo lo que aprendí y yo creo que es el momento de poder implementar todo lo que estamos terminando en una etapa más. Y uno eso lo valora, porque lo difícil es lo mejor. Primero en una empresa donde pueda yo demostrar las capacidades que aprendí aquí en la universidad. ¿Qué se siente ser parte o haber sido parte de la UTAP? Porque conlleva el 70% práctico y a nosotros nos sirve muchísimo ya cuando estemos allá en el ámbito laboral. La verdad se siente muy bonito, haber terminado una carrera profesionalmente. Ay, es un programa que es súper padre. Porque no es solo teoría, sino práctica, entonces te preparan muy, muy, muy bien.